Amigos de VoxTV en New York, quiero contarles que este álbum, Nucumbia, viene con 12 canciones muy especiales, no se la pueden perder. La primera canción, mi primer sencillo, Nucumbia, es una abrebocas, una introducción de lo que el oyente va a escuchar en este álbum. Hay canciones en donde, por supuesto, está Allí la Cumbia, que es un género que nace en Colombia, de mi tierra, y que se escucha desde México hasta Argentina. Es un género que escuchamos todos los latinoamericanos, y en ese álbum también fusionamos un poquito de otros géneros como el pop, las baladas, pero como siempre teniendo la cumbia allí. Vienen muchos conciertos en este verano, estaré en Miami, en Denver, Colorado, en Chicago, y en otras ciudades de Colorado como Humfield, y también en Boulder, Colorado. Así que los invito a que me sigan en mis redes sociales para que no se pierdan mis próximos conciertos, shows, noticias, nuevos lanzamientos. Hay videos que están también saliendo en este verano que no pueden perderse y, por supuesto, contagiarlos de la no cumbia.